Realmente esto es una expo que venimos haciendo a campo ya a partir de hace tres años para acá en adelante. Normalmente nos acompaña la gente siempre de la tijereta, la gente de Stoller, la gente de Helm. Y bueno, es brindarle un poco a nuestros productores, clientes, un panorama de todo lo que nosotros medianamente hacemos dentro del campo y los servicios que podemos brindarle. Así que una vez al año, previo al periodo de cosecha, tratamos de brindar esto a los productores de la zona educativa o laguna larga. La oportunidad es buena porque estamos viendo materiales que utilizan de la tijereta y también intacta, pero vemos que a la vez hay cuestiones vinculadas al tema de la nutrición de cultivos con la gente de Stoller y por supuesto el tema de la fitotoxicidad que es muy importante. Sí, como bien vos decís, ¿no es cierto? Un poco la muestra de los materiales que nosotros en este momento tenemos de la tijereta y con la gente de Stoller un problema muy puntual que ha sido este año, no solo el de la nutrición, que es algo normal que ya no es un problema, sino una elección del cliente en cuanto a nutrición en los cultivos, pero este año hemos tenido muchísimos problemas en la zona con todas las cuestiones de fitotoxicidad y realmente es un tema a tratar para futuros años, ¿no? Bien. Hablando un poco de la compañía, contanos a qué se dedica la empresa agropecuaria que encabeza. Bueno, mira, nosotros somos tradicionalmente una familia que viene de los acopios tradicionales de hace más de 25 años y esto es un desmembramiento de un acopio familiar. Arrancamos como muratura en Cativo hace tres años solamente. Era una empresa que se dedicaba fundamentalmente a la siembra de campos, siempre todo en esta zona de Honcativo y Laguna Larga. Y a partir de fines del 2015, principio del 2016, empezamos con el tema de servicios y venta de insumos. Estamos, nuestra sede central está en la ciudad de Honcativo y a partir del año 2018, fines del 2018, primeros días del 2019, abrimos una sucursal en Laguna Larga. Tratamos de brindar la mejor atención al cliente en cuanto a asesoramiento. Es una empresa que como acopio fundamentalmente se diferencia de los grandes acopios o de lo que hoy es más de manera global. Es una empresa muy artesanal, muy familiar, donde tratamos de brindarle a los productores las mejores alternativas, no solo en la faz comercial, sino también en la parte financiera. Bien. Y hablando un poco de lo que ha sido la campaña, donde ustedes realicen, me decís, todos los años los cultivos, para ver de qué manera se comportan los materiales, han obtenido, por lo que vemos, muy buenos resultados. Sí, indudablemente. Convengamos que el año realmente ha sido un año para ponerlo en un cuadrito y esperemos tener muchos años más como esto. Falta la última etapa, que va a ser la etapa final de recolección, pero como este año ha sido un año extraordinario, venimos de la campaña anterior con algunos altibajos, si bien la zona nuestra no fue la más afectada, pero sí dentro de las zonas aledañas a nuestra zona no fue el mejor año. Y bueno, siempre el tiempo nos da revancha. Nosotros como asesores y como productores también tratamos de hacer todo lo que mejor se puede hacer dentro del periodo de siembra, cuidado de cultivos. Y bueno, el tiempo nos acompañó, la naturaleza se puso del lado nuestro este año y vamos, si Dios quiere, a tener unos resultados extraordinarios. Bien. Y se nota en la presencia de los productores, en gran cantidad han llegado para ver los ensayos, para ver los resultados y sobre todo para ver el uso de productos. Sí. Agradezco, no es cierto, la respuesta de los productores a la convocatoria nuestra. Gracias a Dios eso muestra que uno dentro de lo que hace, medianamente hace bien las cosas, porque no es fácil lograr una convocatoria como la que tenemos, pero tratamos siempre de estar muy cerquita del productor agropecuario y generamos una relación de muchísima afinidad y esa es la forma o el servicio que tratamos de brindar dentro de nuestra empresa.